La Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de ocho indígenas como presuntos responsables del homicidio del médico tradicional Rosendo Abona Limón, de 80 años de edad, en la comunidad de Barro Blanco, en el Medio Baudó. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo de Quibdó, el pasado 21 de junio, en la citada comunidad indígena ubicada en el municipio de Medio Baudó, los procesados al parecer ingresaron a la vivienda de la víctima y lo habrían herido con arma cortopunzante, causándole la muerte. Se evidenció que Abona Limón habría sido señalado por los presuntos agresores de la muerte de algunos animales y la enfermedad de varias personas del grupo étnico. Los procesados son Alirio Forastero Flaco, alias Pastuso, Wilinton Forastero Forastero, alias Chocodo, Marcial Forastero Flaco, José Nilo Rodríguez Papelito, alias Checheo Secreto, Arturo Forastero Forastero, Robértico Papelito Mampio, alias Tolo, Luis Alberto Papelito Garabato, alias Chicuelo, y Sergio Darío Isarama Achito, alias Borracho. Los procesados fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación con el apoyo del Ejército y la Policía Nacional y no se allanaron a los cargos imputados por el delito de homicidio agravado. Según los investigadores de la Fiscalía, los ocho indígenas habrían ingresado a la vivienda de la víctima donde lo atacaron con un machete causándole la muerte. Gracias por ver el video.